Y ya es hora de Nación Veracruz, 500 años y más de historia, tradición, cultura, arte, puerto, historia en común, Miguel Salvador Rodríguez Azueta. Así es, 500 años de historia en común que nos llevan precisamente en este periplo de la historia, desde la llegada de Hernán Cortés, su contacto con los nativos de estas tierras, sus alianzas, todos los acontecimientos que nos van a dar precisamente este mestizaje y sobre todo esta historia en común de casi 500 años. Claro que sí, y para continuar con todos estos temas nos da mucho gusto recibir a Héctor Haas, nuestro gran amigo, promotor, cultural, historiador, historiador, vamos a ponerle historiador honorario, para que luego los que son historiadores no salgan con sus rollos. No, es que los académicos. Sí, los académicos. Hay rasgadura de vestidos. Ah, no, 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 se ponen como locos, entonces. Muy buenos días. Héctor Haas, bienvenido, mi querido Héctor. ¿Qué es? Héctor es ingeniero, es ingeniero mecánico, pero su pasión es la historia y sobre todo la historia de Veracruz, la difusión cultural, y aquí nos acompaña cada vez que puede, mi querido Héctor Haas, que hoy vienes de la carrera. Es una lástima que yo no pude ir el día de ayer por cuestiones de salud, porque apenas estoy ahí medio saliendo adelante, pero estuvo excelente, ¿no? La carrera. ¿Se escuchan las medallas? Como si el cerro, como si el cerro, como si el cerro, como si el cerro, con los albúres, pero bueno. No, no. Para empezar por ahí, pero mi querido Héctor, la carrera estuvo increíble, ¿no? Fenomenal, espectacular, para todos los que no tenían el gusto de conocer dentro de las instalaciones portuarias, pues muy bello el recorrido, todo lo que es el puerto moderno, que ya se va, dicen, pero no, va a ser una modernización en el otro lado y este va a seguir. Este, pero muy, muy ordenado, muy, todos amigos ahí en Apiver, por mi parte y varias, pasamos por la puerta, entramos por la puerta del malecón, que es la puerta de la reina, ¿no? Sí, la puerta de la reina. Y así pasamos el muelle uno, muelle dos, de ahí muelle cuatro, no hay muelle tres, de hecho, mi amigo Rolando Martínez, un saludo, que tiene ya unos treinta, cuarenta años de trabajar en Apiver. A ver, este, estamos preguntando, a ver si un radio escucha ahí, que nos conteste, ¿por qué no hay muelle tres? Siempre es una interrogante que mi amigo le preguntó a don Antonio Exome. De uno, dos, pasa al cuatro. Sí, a don Antonio Exome le preguntó y le contestó a don Antonio, de una manera, pues, jarocha, pero le dice, pues, ¿quién sabe por qué será? Pero, bueno, hay algunas palabras, ¿no? Pero es una interrogante que nunca hemos podido contestar, ¿por qué no hay muelle tres? ¿Y no hay respuesta? No, no, no. A ver, ¿alguien del auditorio qué? ¿Alguien que sepa? Sí, sí, sí. Órale. ¿O sí sabes? No, yo no sé, yo no sé. No, no, no. Hay del uno al siete y de ahí los demás. Del uno, dos, cuatro, cinco, seis. Y ahora el siete es un muelle de costado que está allá por cabotaje, ¿no? Por donde están, no sé, este, atracan los rorros. Oye, ¿y el que salía de Puerta de Mar? ¿Ese qué número es? Ese es el uno. Ese es el uno. Sí, 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 el primero. Bueno, Héctor, bueno, a ver, y nos vas a, hoy nos vas a hablar sobre, tenemos tiempo, va a preguntar, nos vas a hablar sobre, precisamente, parte de toda esta construcción. Para mañana les vamos a traer la línea de tiempo. Sí, la línea de tiempo. ¿Cómo se empieza a trabajar todas las obras de modernización? En su momento era la modernización del puerto de La Cruz, ¿no? El puerto artificial que terminó con Porfirio Díaz. Era ser el puerto, comienza con la destrucción de la, de lo que era, no, pues al principio lo que era la destrucción de las, de la, oh, se me fue, quiero decir barda, porque no es la barda. Ah, de la muralla. No, de la muralla. Ah, sí, así es. No, en 1880. Con Domingo Buró Vázquez. Con Domingo Buró. Y ahí, tirando la muralla, es donde empieza ya todo este trabajo que se lleva aproximadamente casi 20 años, ¿no? Pueden ir a ver, queridos radioescuchas, ahí en la, en el callejón de Degollado, esquina con Zamora. Vayan ahorita ahí, y después por ahí se echarán unas picaditas, y ahí inicia toda esta historia que nos platica Jorge. Ah, sí. Una placa de piedra, así es. Ah, de Degollado y Zerdán, y Zamora, ¿no? Y son dos placas. Y son protegidas por un cristal, así es. Son dos placas, la que dice precisamente la construcción de la muralla y luego el derrumbe de la muralla. Así es. Que afortunadamente se salvaron esas placas, que no son placas, es un, bueno, la de que dice que se va a derruir, no sé si sea placa, pero lo que es la otra, es si es un, es un bloque. Es que, digo, nada más para poner en contexto, esto empieza y no todo lo que es el puerto artificial, pues se lleva casi 20 años de la construcción, entre que se quedaban tiradas, luego se quedaba inconclusa. Las obras de gobierno, los cambios, todo, cuando vinieron franceses, hasta que ya con Porfirio Díaz y con los ingleses, con la Pearson, pueden ya concluir todas estas obras, ya el 6 de marzo de 1902. La Pearson & Son, que traía también de lo que es Partner, que serían los socios, la Dorman Long, que la Dorman Long hizo, por ejemplo, las grúas de la Casa Redonda, las grúas que están en las bodegas de dentro del muelle, que la Dorman Long es la que hizo el New Wembley Stadium, ahora que se demolió en Londres y se volvió a hacer hace unos años. Esta compañía lo hizo, el puente de Sydney, Australia, me tocó hacer de eso, la tesis le dice locomotoras de ferrocarril, y las prácticas la hice en una remoción de unos equipos viejos en la Casa Redonda, y ahí vi donde estaba la Dorman Long. Dorman Long. No sabía yo. No, pues. Ingleses también. Sí, sí, claro. Bueno, pero aquí lo importante es, como dice don Jorge, ver esa línea de tiempo para que nos hagamos una idea de los progresos, de la modernidad, porque lo que ahorita se está llevando cinco años, a lo mejor, por poner un proceso, que de hecho parece que fue ayer que visitamos las instalaciones del nuevo puerto, y te quedas así sorprendido de esa gran muralla, que dices, bueno, aquí para construir esa. El muro parapeto es un murote que ustedes podrán ver ahí como si fueran hacia San Juan de Lugan, es el de 4.2 kilómetros, el más grande de Latinoamérica, ese se construyó para el modo de, bueno, el vaciado de piedra, que fueron millones de toneladas, y va a ser mayor en cantidad de toda esa escollera de vacío de piedras que se trajo de esta zona de Sempoal y varios lugares más. Entonces, para sustituir al que fuera más alto, este muro de parapeto en la ingeniería batimétrica y en la ingeniería civil, hace las veces que si fuera mayor cantidad de piedra la vaciada. O sea, tiene un efecto que si, como si la escollera tuviera, hubiera tenido una masa, una mayor altura de piedras. Pero el muro, y además todo eso también es para, como ya lo dice, para parapeto, es un anclaje, ¿no? O sea, es un sistema precisamente para poder aguantar el embate del tiempo del norte, del mar y todo, para que se haga una bahía artificial y se puedan hacer todos los movimientos y la logística adecuada, ¿no? Oye, ¿y cómo se llaman estas estructuras que parecen de la matatena? Los corelots. Los corelots ahora le llaman, pero son hexápodos. La terminología que usábamos antes eran los tetrápodos. Tetrápodos. Cuatro piezas, ahora son hexápodos, ahora ya en anglicismo ya corelots. 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 Oye, pero eso es también para qué, para... Ah, esas se ponen del lado del golpe del agua, o sea, en este caso del lado norte, para que resistan el embate de las olas. Y tiene su chiste cómo se entretejen unas con otras, ¿no? O sea, no está más así que ahí ya las avientan ellas. Va el maniobrista, por ahí tengo un video yo que me hice, hasta con un selvo y todo. Entonces, este, va un maniobrista que va en tierra. O sea, no se echan así nada más. El viene-viene de la grúa. El viene-viene. Lo ponen, y hay un viene-viene buzo también. Abajo está con su comunicación. Es su chiste cómo se entreteje, ¿eh? Después cuando pasa el espejo de agua, ya por abajo ya entra el otro viene-viene. A ver, venga por acá, izquierda, derecha, baje al grúa. Véanle, eso es lo mismo que yo les decía desde hace tiempo, que es tan importante que el veracruzano tenga los conocimientos básicos de este tipo. Yo no me acuerdo, yo no sé. Sí, me lo escuché alguna vez que se llamaban los corbrocks. Pero yo los veo, pero me recuerda a una matatena, no porque yo jugué a matatena, no, Jorge, porque recuerdo que mis primas jugaban matatena. Y entonces jugabas a los soldaditos. Ah, bueno, yo pensé que era comiditos. Bueno, nos vamos a ir al corte. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook Live en Nación Veracruz. Nos pueden seguir nuestra transmisión en vivo. También estamos en nuestra página de Internet, www.nacionveracruz500.com. Volvemos con más temas. Veracruz, Puerto y Puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya es hora de Veracruz, Puerto y Puerta de México. Este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, La Piber. Que hoy nos trae todos estos temas con Héctor Haas, nuestro promotor cultural, historiador, honorario. Y bueno, pues agradecemos todavía mucho a Ulises Ahumada, un gran amigo que nos escucha diariamente. Y también haciendo un buen punto, Ulises, comentándonos hoy, hace un momentito que lo teníamos aquí en la línea telefónica, de La Malinche. Con la conmemoración del que fue el viernes pasado, del Día Internacional de la Mujer, pues haciendo el comentario sobre La Malinche. Y dice que, orgullosamente, la primer mujer, pues vamos a decirlo, mexicana, ¿no? Entre comillas, políglota, ¿no? Proactiva, le dirían ahora. O sea, parte de políglota, este, proactiva, con una visión política que, vaya, que muy pocos en ese momento supo de qué se trataba. Vamos a hacer, vamos a hacer ahí como... Hay que hacer todo un diálogo. Bajar todos los puntos. Y invitar a alguna... Porque incluso hay... Podemos invitar a Belén. Hay muchos puntos que son satanizados de la propia Malinche, empezando por el término de Malinche. Entonces, volveríamos al tema de los 500 años del genocidio y todo lo que se quiere plantear en este tiempo de aquí al 2021, que es la caída de Tenochtitlán. Tenemos que, creo que, ahorita que estoy leyendo el periódico llegar, si no podemos llegar a la reconciliación, tenemos que llegar a la reconciliación histórica, que era lo que platicábamos. Tenemos que analizar nuestro pasado para poder llegar a... Claro, y desvelar todos esos mitos y muchos se quedan en leyendas y se quedan en muchas partes estigmatizadas. Y que, pues, realmente no tienen ese punto de referencia como tal en la historia de México, ¿no? Como el caso aquí de la Condesa Malinche, que es parte de una pésima leyenda, ¿no? Y fue Condesa, pues sí fue de Malibran, fue dueña de Malibran, pero que se lo... Sí, pero me refiero a una pésima leyenda porque a una persona que incluso era... Benefactora. Benefactora, la ponen como si hubiera sido un diablo. Benefactora y luego frustrada en muchos casos, después de que fue para abajo todos sus... Sí. ...sus hornos de cal, precisamente, con los corales. Así es. Pues a ver, Héctor, entonces continuamos con los temas. Sí, así es. Entonces, pues, la semana pasada tuvimos unas conferencias muy interesantes, ahora por los 117 años del puerto. Aquí, por parte de la Piberca, ahí. Entonces, ahora, pues, me gustó tratar este tema de lo que es lo constructivo, pero ya no del puerto moderno que se hizo con piedras, rocas de Peñuela, todo esto, las canteras de por allá. Ahora, por ejemplo, el puerto que ya estaba, por eso se llama en aquel tiempo el puerto que hizo Porfirio Díaz, el puerto artificial. Pero ya había aquí un puerto natural, que es el que vieron los españoles con el San Juan de Ulua, con este islote, que era el islote de Tecpan, Tlayacac. Y ahora está unido con la gallega, porque siempre se refieren a que el islote de San Juan de Ulua era la gallega, ¿no? Pero inicialmente eran dos callos arrecifales totalmente aislados, o sea, dos islas. La que estaba del lado norte, donde ahora se llama como la gallega, por los nativos se le conocía como isla de pulpos. Y ahora, pues, ya se le llama aquel lado norte la gallega, ¿no? Entonces, del lado sur, como todas las islas que están aquí en Veracruz, del lado sur tienen una parte más o menos acantilada. Es una regla de toda la isla verde, isla de sacrificios, y también la del San Juan de Ulua formaba una especie de cantil, de acantilado. Entonces, los barcos se podían atracar en un acercamiento de profundidad y a un puerto natural. Bueno, de hecho, aquí entre la isla de sacrificios y la isla verde, hay una zona, aparte que es muy bonita para bucearla, que se llama el cantil. Así es, sí, 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 entonces son arrecifes acantilados. De hecho, de todas las islas que hay aquí en Veracruz, que son varias más, no nada más la sacrificios y la isla verde, también están anegadas adentro. Pero también hay partes, hay veces que ya no están anegadas, y la blanquilla y varias más, que justo la isla verde, cuando uno llega, le llega el agua a la cintura, y ahí entre rocas ve uno acantilados, así como grietas, de un metro de ancho, pero que se van a unos 10 metros, ahí se pierde la vista en lo azul profundo. Y bueno, pues el tema que traigo hoy, a diferencia de las conferencias que nos hablaron de la piedra y todo lo que usó Pearson para la construcción del puerto actual, pues las piedras que siempre mencionamos para la construcción del San Juan de Lua, para las que fueron de la muralla, y después de que se demolió la muralla, se usaron para la construcción de las casas aquí en el hoy centro histórico, que es la piedra múcara. Vamos a hablar, la piedra múcara, es como también le llamamos a los corales, ¿no? Aquí en Veracruz lo conocemos y en la historia como piedra múcara, a veces también escuchamos piedra muca, por ahí en los libros, en el internet, también he visto que le llaman piedra múcar, aparece, pero el nombre correcto debe ser piedra múcara. Muca, eso lo manejamos localmente, y sí buscamos y aparece como piedra muca, o múcar, no sé, fue un metaplasmo. O sea, se va cambiando la forma de la palabra hasta que se acuña como otra, ¿no? Pero múcara, esa es la que está en la Real Academia de la Lengua, desde 1925, así se acuñó, y es de un español antillano, más o menos, y se refiere originalmente no a una piedra nada más de mar, sino a una piedra que es una impureza de un terreno, ya sea marino o ya sea de campo, ¿no?, del terreno, de tierra firme. Por ejemplo, en un rancho, así que, compro un terreno y dices, límpiame todo eso de esas piedras que están ahí formándome impurezas. Esas son las piedras muca, allá en las Antillas, son las piedras muca, una piedra que imperfecciona un lugar. O también, por ejemplo, una playa, en aquel entonces, para aquellos que hicieron ese término, una playa, pues, bonita, limpia, sería una playa totalmente de arena, y una playa ya con los arrecifes, que son belleza, pero la tomaban así, que estaba, pues, imperfecta, por tanto, pedrerío, ¿no?, como un pedregal, pues ya sería la piedra muca, o sea, llamada subjetivamente a toda esa piedra, ¿sí? Nos quedan tres minutitos, Héctor, para ir cerrando la idea, a ver, para que nos... Sí, entonces, sí, entonces, en el San Juan de Ulúa, la piedra que se usó como piedra muca, si vamos un poco más allá, le llamamos como coral cerebro, nada más, entonces el coral cerebro tampoco es nada más mencionar de esta manera subjetiva, así y ya, sino también es una forma trivial, una forma coloquial de llamarle a varios tipos de corales que intervinieron en el San Juan de Ulúa, el San Juan de Ulúa tiene varias etapas de constructividad, a ver si alguna vez tratamos el tema, y aquí en este libro que tengo, en esta guía que me hizo, a favor, el Acuario de Veracruz, el director técnico del Acuario, de obsequiarme, es una guía que está hecha de... aquí la tengo en las manos, estas hojas se pueden meter inclusive al agua, son impermeables, y vienen todos los tipos de corales aquí en Veracruz, ahí fui viendo un estudio que hizo aquel entonces director del INA, Daniel Geritz Rodríguez, hizo un estudio con una técnica fotográfica, y fueron avanzando ahí en la fortaleza de la San Juan de Ulúa, para determinar todos los tipos de corales que ahí intervienen, que subjetivamente le llamamos múcara o muca, por ejemplo tenemos que en la fachada frontal del baluarte de San Crispín, o sea la torre que ustedes ven del lado derecho, visto desde el malecón, en la fachada vemos el coral Siderastreia Radians, que es el coral estrella, por ejemplo en el marco de la entrada principal está formado por Gran Coral Estrella, que es el Monastrea Cavernosa, podemos el... Hay que pedirle al acuario a ver si nos da chance de subir alguna de estas... Bueno, esto es por parte del acuario, varios científicos de la Universidad Veracruzana, hay varias instituciones más, pero esto está abierto así totalmente a todo el público interesado, estos son 30 años de experiencia de varios científicos que colaboraron con el acuario, por parte del UBE y varios más, está el señor Juan Manuel Vargas Hernández, el señor Miguel Ángel Martín Román Vives, que aún está de investigador en el acuario, y muchas personas muy importantes en el ramo este. Perfecto Héctor, pues vamos a continuar con este tema, está muy interesante todo esto. Por ahí, perdón, en una revista sí vi que llamaban que múcara es porque como la traían de Campeche, mucha piedra de mejor propiedad la traían de Campeche para el segundo lugar, entonces como por ese traslado se hacía más cara, se hacía múcara, y nada que ver, nada que ver. Y eso lo leí en una revista, y tenía nada que ver. Así es, correo, ¿no? Entonces, hay que investigar mejor. Aquí hay una persona especial que manda un mensaje especialmente para ti, a Belén Rodas, muchas gracias Belén, dice Veracruz Puerto, tiene una historia llena de rumbaticismo, y definitivamente somos pequeñas células que formamos parte de ella, el que no evoluciona está destinado a morir, y como parte de este hermoso lugar debemos ser cada día mejores personas. Nos manda saludos a todos, Belén Rodas, porque te manda saludos así, la conoces, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Belén, muchas gracias por seguirnos, y Héctor, sobre todo a ti, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Por estos temas, por este entusiasmo, continúa así, nuestro historiador honorífico para que los historiadores ya de académicos, no sé, nos pongan ahí medio agresivos y difíciles. Héctor, pues vamos a seguir con todos estos temas, está buenísimo esto que nos traes de los corales, y cómo están. Los corales aquí en Veracruz son, nada más los de aquí de la bahía de Veracruz, no otros. Sí, sí, sí. Perfecto. Héctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, y muchas gracias a nuestro auditorio, espero que les haya gustado. No, 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 pues perfecto, Miguel, saludos a Rodríguez. Bueno, ya nos ha escuchado, mañana tenemos muchos temas de que platicar, va a estar cerrado el Museo Histórico Naval del 11 al 28 de marzo, por remodelación y rehabilitación, y bueno, pues ya el 29, este, viernes de marzo, ya se iniciará para lo que es, este, ahora sí que las noches del museo, pero lo vamos a seguir comentando para que nuestros amigos sepan qué actividades culturales va a afectar. Muchísimas gracias a todos por su atención, nos vamos a estar viendo y escuchando mañana en punto de las 9 de la mañana. Páselo muy bien. Cadena Más Latina, Fundacrover y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.